en diferentes puntos de la ciudad porque tenemos información en desarrollo en estos momentos de las que vamos a dar cuenta por supuesto. Más adelante, primero nos vamos con nuestro compañero Paolo Segarra hasta la Plaza San Martín con el último minuto sobre las protestas. Paolo, adelante con la información. ¿Qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Estamos en la Plaza San Martín a esta hora de la noche donde la situación de las manifestaciones que se han registrado desde tempranas horas es esta en estos momentos. Ya las vías están despejadas para la circulación de los autos. Hay algunos grupos de manifestantes, son decenas aproximadamente, no llegan a un centenar que ya con el transcurrir de los minutos y las horas se van dispersando poco a poco. Pero podemos ver seguramente en las imágenes cómo se iniciaron estas protestas bastante violentas, con enfrentamientos entre policías y manifestantes quienes en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola pues se registró este intercambio. Piedras, palos, respuesta de la Policía Nacional que ha dado justamente también con un saldo de seis personas heridas hasta el momento según reporta la Defensoría del Pueblo. Son seis personas heridas de los cuales cuatro personas son civiles y dos son efectivos de la Policía Nacional. Además de ello, hay movilizaciones, paros y bloqueos en vías en 21 provincias a nivel nacional. Hemos podido registrar también el accionar de los brigadistas, diversos grupos de brigadistas que han atendido a estas personas heridas entre los cuales se registran también colegas de la prensa. Marisol, hemos visto que algunos de ellos han denunciado inclusive haber sido heridos por perdigones por parte de la Policía Nacional. Además de ello, Marisol, hemos visto según información de la Defensoría del Pueblo que en estos momentos se encuentran haciendo un monitoreo en las diversas comisarías de la zona tanto en Cotabambas como en San Andrés. Por ejemplo, tenemos que en Cotabambas se ha verificado la presencia de dos personas detenidas justamente en el contexto de las movilizaciones. Y por otro lado, en la Comisaría de San Andrés están constatando la situación jurídica del detenido Raúl Tinko Yayawi quien informaba la Defensoría cuenta con representante legal particular y es trasladado a medicina legal. Hemos visto entonces que a esta hora de la noche tanto la vía Nicolás de Piérola en el cruce con la avenida Bancai se encuentra ya despejada de manifestantes y de efectivos de la Policía Nacional. Hemos hecho todo el recorrido hacia la Plaza San Martín, Marisol y también se encuentra despejada ya. Las personas están nuevamente saliendo a realizar el comercio ambulatorio que vemos a veces en las vías. Y en esta zona de la Plaza San Martín hay aproximadamente decenas de manifestantes ya. Teníamos un equipo también en la Plaza 2 de Mayo que nos mencionaba que los manifestantes también se habían dispersado. Ya no había presencia ciertamente, ha disminuido considerablemente y a esta hora de la noche este es el panorama que tú puedes ver en la Plaza San Martín. Ya está reanudado el tránsito vehicular. Las personas que vienen a pasar una tarde noche agradable en familia, en amigos también se encuentran circulando a esta hora de la noche aquí en la Plaza San Martín. Y es el panorama que presentamos a esta hora Marisol desde aquí, desde el centro de Lima. Efectivamente hay un tuit de la Defensoría del Pueblo que continúan supervisando las comisarías de Alfonso Ugarte, Cotabambas y San Andrés para garantizar los derechos de personas detenidas durante las movilizaciones de hoy. Se ha comunicado a Fiscalía los casos y se cuenta con presencia de defensores públicos en este momento para los detenidos en estas comisarías de las que nos estabas informando. Muchas gracias Paolo por este último minuto desde el centro de Lima. Me informan que hay un video, un video de un niño que fue herido, afectado por gases durante las manifestaciones del día de hoy. Tú tienes esta información Paolo. Perdón Marisol, me comentabas, la consulta no te entendí bien. Bien, que estamos viendo precisamente un niño afectado por los gases lacrimógenos lanzados por los policías esta tarde. Tú tienes esa información. Bueno, hemos visto algunos videos donde en estos enfrentamientos han atendido a diversas personas, ¿no? Entre, como te mencionaba, hubo unos colegas de la prensa también, dos de ellos. Una manifestó haber sido agredida por perdigones por parte de la Policía Nacional. También había un fotoperiodista que denunciaba haber sido intervenido violentamente por parte de la Policía Nacional, Marisol. Hemos visto también que en la protesta han habido niños que han... Los padres han traído a los niños con pancartas, con banderas y, bueno, también los brigadistas que han estado atendiendo a los diversos manifestantes que han presentado algún tipo de problema referente a algún enfrentamiento o alguna agresión, Marisol. Gracias Paolo por tu completo informe desde el centro de Lima y, bueno, no, 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 no,